Un saludo para todos nuestros televidentes de Plan B Noticias, para los internautas y seguidores que están muy pegados de nuestra página web www.planb.co, de nuestras redes sociales y de toda esta información positiva del eje cafetero. Queremos entonces darle paso a nuestros titulares por cortesía de Ultra Pollo y Pizza. El próximo 27 de octubre Armenia será la sede de la Climaton en el eje cafetero. La Casa de la Cultura de Santa Rosa de Cabal presenta una semana llena de magia y acciones culturales a partir de este 9 de octubre. Institución Educativa Francisco José de Caldas, 70 años de servicio y formación de los jóvenes de Santa Rosa de Cabal. Esta y más información en Plan B Noticias. Iniciamos esta edición número 80 de Plan B Noticias con el flash informativo del eje cafetero, para estar más cerca en la región. El mercado de CEA de Dos Quebradas se transformará en un centro de ciencia en biodiversidad para los rizaraldenses. Así lo dio a conocer el gobernador de Rizaralda. El centro de ciencias será construido con recursos de regalías y con el apoyo del gobierno británico, el centro beneficiará a más de 150.000 estudiantes. Las constantes precipitaciones en Pereira se deben a factores adicionales como los huracanes que se presentaron en la costa atlántica. Entre el 15 de octubre y finalizando este mes tendremos la época más fuerte de lluvias y podría extenderse hasta los primeros días de noviembre. Así lo afirmó el director de la Dirección Operativa de Gestión de Riesgos. La entidad ha emitido una serie de recomendaciones que esperan que la comunidad cate, especialmente los que habitan en las riberas de los ríos y los sectores en riesgo de alizamientos. Hay que tener en cuenta los comportamientos de los ríos, los talus, la comunidad que vive en las riberas de los ríos o quebradas debe estar alerta si el flujo de agua varía, uno de los cambios de la coloración y sonidos extraños. Con respecto a las comunidades que se encuentran ubicadas en la base o parte superior de Guntalú deben revisar constantemente el estado del terreno. Santa Rosa de Cabal tiene un representante en las directivas departamentales de atletismo. José Zapata López, administrador público y entrenador del Club Presente y Futuro Santa Rosano, es el nuevo presidente de la Liga Rizaraldense de Atletismo. Esta designación es el fruto del esfuerzo, la dedicación y la entrega de este instructor por el atletismo. Agua mineral Prana Azul, natural y refrescante. Pedidos al 321-884-5308 o al 365-7203. Ahora conocer cuáles son los sitios turísticos de Santa Rosa de Cabal es mucho más fácil con www.azoturismo.com. Conocer sobre sus fuentes de aguas termales, los atractivos turísticos, reservas, disponibilidad y tarifas de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, cafés temáticos, transporte y la más amplia oferta de la ciudad está en www.azoturismo.com. Madanis, alta costura, moda exclusiva para mujer, diseño sobre medida, teléfono 321-939-0915, experiencia y calidad, Pereira. Una noticia, una invitación para todos los habitantes del eje cafetero, porque se viene La Climatón, un importante evento que tendrá sede en la ciudad de Armenia. Soy ingeniero químico, mi vida profesional se llevó a cabo principalmente en Europa, trabajé con las Naciones Unidas y como voluntario en eventos o acciones relacionadas con el cambio climático con la Comisión Europea. Ahora estoy radicado en Armenia y les quería contar puntualmente de un proyecto, se llama El Climatón, es una maratón medioambiental en la cual la sociedad civil se reúne para resolver problemas relacionados con el cambio climático. La idea es encontrar esos retos que tenemos y con la sociedad civil de manera colaborativa buscar las soluciones. El evento se llevará a cabo el 27 de octubre, dura 24 horas y la invitación es que hagamos parte, sepamos del tema y entendamos que el cambio climático nos va a representar unos retos muy importantes y que empecemos a tomar acción. La Casa de la Cultura de Santa Rosa de Cabal nos invita en este mes de octubre a una semana llena de magia y de expresiones culturales. Hoy vengo a invitarlos para que nos acompañen a la Semana Cultural, que será del 9 al 15 de octubre. En la Casa de la Cultura, en su casa, queremos que todos los santarrosanos, los niños, jóvenes, adultos, vayan y nos acompañen. El lunes, tendremos lunes, martes, miércoles y jueves, teatro de confamiliar. Ellos nos van a acompañar en las horas de la tarde, 3 de la tarde están todas las obras que traemos desde Pereira. El día jueves, en la noche, tendremos velada de música, todos los grupos Casa de la Cultura y los grupos invitados, al cual, pues, nos estamos esmerando para que todo quede bien. Y el día viernes y sábado tendremos las danzas de la Casa de la Cultura, todo lo que hacen los niños y todo lo que trabajamos allá en la parte dancística. Y toda la semana, de 9 al 15, tendremos las obras expuestas, todo lo que es artes plásticas, todo lo que estos adultos y jóvenes hacen allí en el transcurso de todo el trabajo. Los esperamos, es completamente gratis, no tiene ningún costo, porque queremos que esta semana, la Semana Cultural, sea para ustedes, para todos los santarrosanos. Y en Plan B Noticias, continuamos con la información positiva, con las invitaciones, en este caso, para la salud y el deporte, con los hábitos y estilos de vida saludable. En el marco de las fiestas de las araucarias, a partir de este 11 de octubre, el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, realizará el evento masivo central, con todos los usuarios y las personas de Santa Rosa de Cabal. Y este gran evento será la apertura de la fiesta de las araucarias, en donde realizaremos un gran carnaval lleno de color y alegría. Esperamos que lleves tu antifaz, el cual vamos a fabricar en cada uno de los grupos, lleva ropa de colores y muchas ganas de participar en este gran evento de ciudad. Recuerde que una persona activa es una persona feliz, así que el color y la alegría será lo que enmarque estas fiestas. ¡Te esperamos! 70 años al servicio de la educación y de la formación de jóvenes santarrosanos. Estamos en la celebración de la institución educativa Francisco José de Caldas. La institución educativa Francisco José de Caldas está de fiesta. 70 años que cumplen en este mes de octubre, celebración de un proceso de formación constante de jóvenes de Santa Rosa de Cabal. De esta manera, con diferentes actividades, se ha dado la integración, tanto para los estudiantes como para los exalumnos. Un proceso que lleva tres días de celebración, no solamente en las instalaciones de la institución educativa, sino también por las calles y en diferentes escenarios de Santa Rosa de Cabal. Plan B Comunicaciones le desea un feliz cumpleaños a esta importante institución educativa. Delicioso pollo apanado, pizza en todos los tamaños y sabores. Servicio a misilio, 314-824-4044. ¿Está pensando en crear o actualizar su página web empresarial? Tenemos la experiencia para asesorarlos. Contáctenos. Amables televidentes, hemos llegado al final de este subnoticiero Plame Noticias, una ventana al mundo. Noticias positivas de nuestro hermoso Eje Cafetero. Queremos recordarles nuestras redes sociales en las cuales ustedes nos pueden visitar, se pueden suscribir, comentar y estar pendientes de la información positiva, la cual también podrán encontrar en www.planb.co. Con esto les agradecemos inmensamente su sintonía. Les recordamos nuestras citas miércoles y viernes aquí en Plan B Noticias. Hasta la próxima.